Sos esa bebida nieja que degusta a un jubilado en una cancha de bochas con amigos del pasado sos la cara de Gardel que hace facha en un afiche festejando con su risa ocurrencias de boliche sos el tango que hizo Manzi por las calles de Pompeya sos tributo en epopeyas y consuelo de tristezas viejo tango recitales sos insulto tempestales de aquella gorda barriendo rezagos de carnavales sos el pibe enamorado de aquella piba de quince que con sus ojos de lince observaba obnubilado el globo que viaja al cielo a buscar a Bonavena Ringo regresa a su barrio lo esperamos en la quema la escuelita de domingo maestro que me enseñó no faltar jamás a clase en el palacio duco la enfermedad que provoca epidemia de ronqueras gargantazas gargantaza al rojo vivo angina y pasión quemera muchos pibes han partido muchos otros ya vendrán gloria al pibe gloria al globo gloria a mi viejo huracán sos el tango que hizo Manzi por las calles de Pompeya sos tributo en epopeyas y consuelo de tristezas viejo tango recitales sos insulto tempestales de aquella gorda barriendo rezagos de carnavales sos el pibe enamorado de aquella piba de quince que con sus ojos de lince observaba obnubilado el globo que viaja al cielo a buscar a Bonavena Ringo regresa a su barrio lo esperamos en la quema